¡Suscríbete al canal! 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 te encuentras con gente de mayor nivel. Ahora me tengo que ir. Me he divertido en Miau mucho. Hasta otra. New Remus. Qué putada. Y además, quiero comprobar a ver si mi equipo se ha auto-recuperado o tengo que ir a curarlo. A ver. Sí. Sí, o sea, se resetea. Vale. Venga, vamos con el siguiente sitio. Otro de rango ese, por Dios. Hola, soy Benocto y me llevo genial con Sergius. Me he casado de Ciudad, para Timbata, lo mismo que siempre. Y me ha dado insignia brillante. ¿Y esto qué es? Bueno, que no tenemos rango ese, por tanto, no podemos enfrentarnos a él. Perfecto. Y vamos en la quinta y última puerta, que es esta de aquí. Y nos enfrentamos... Mira, otro Jim Bayan. Vale. Soy Jim Bayan de Foz. Te vas buscando en el Mundo. Me das otra caballa en Salazón. Y yo no soy exactamente el que busco, porque este es de rango B. Por tanto, aún no puedo enfrentarme a él. Vale, pues bueno, solo podía enfrentarme a uno de ellos y... Y mando pa'l pelo. Mando pa'l pelo. Pero bueno, estaba bien. A ver que tú como cuentas. Oye, pequeña, ¿qué haces aquí? ¿Te has perdido? Pero, ¿cómo te atreves? ¿Quién se han perdido? Eh, quienes han perdido son mamá y papá. Y mi hermano mayor, yo no. Les quito el ojo de encima un segundo y desaparecen como niños. Los encontrarías por mí, seguro que están muy asustados. Venga, te echo una mano. Esa es la respuesta que quería oír. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar? A todo esto, la niña... Nos aparece nuestra cara en nuestra conversación, pero la niña no aparece en su cara. No sé si será algún tipo yo que raro. Pues primero fuimos a la friestería cerca del río. Y luego... Ah, es verdad. Fuimos al templo. Y después compremos un pan delicioso en la panadería. Y aparte, ahí hay una idea. ¿Quién se acuerda de esas cosas? No parece tener muy claros los lugares en los que ha estado. Pero bueno, al menos deberíamos evitar los que ha mencionado. Vale, tenemos una petición de misión. Creo que ha hecho el templo, ha hecho la panadería y en primer lugar ahora mismo no me acuerdo. ¿Vale? Creo que el templo se referirá al que hay aquí a la izquierda. Uh, ese está... Ese está hechizado, pero bueno, vamos a hacer primero esta misión porque si no, nos liamos y al final no hacemos nada. Vale, nos hemos cansado subiendo la cuesta para variar. Vale. Además, así aprovechamos y vamos al templo este que es donde se supone que vamos a hacer nuestras fusiones raras. Que es aquí. Vale. ¿Tú eres el papá? ¿Por casualidad? Disculpe por casualidad, ¿no tendrá usted una hija, no? Me he encontrado con una chica que me ha pedido que busque a su familia. ¿Cómo? ¿Sabes dónde está mi hija? Llevo todo el día buscándola. Usted es el padre. Su hija está cerca de la mansión del viajero esperando. Gracias por encontrarla. Me voy allí ya mismo. El padre estaba buscando a su hija. Me alegro de haberlo encontrado. Vale, sigamos intentando arruinar esta familia. Vale. Bueno, que de todas maneras enseñaros el templo este. Está bastante chulo. No viene mucha gente y visita, pero el templo es precioso. Dicen que el gran sacerdote es una persona increíble, además. Y vamos a entrar en el templo. Mirad qué pedazo de estatuas y de todo. Mira, aquí también podemos guardar partida. Y me he salido sin querer, joder. Me he salido sin querer. Vamos a meternos de nuevo, Brody. Vamos a hablar contigo, a ver cómo me cuentas. ¿Y eso? Hacía tiempo que no veía a alguien tan joven con un yokai. ¿Cómo? ¿Puedes verme? ¡Oh, claro que puedo! Los monjes sabemos que los yokais existen desde tiempos inmemoriales. Es cierto que fue un monje quien me encerró en aquella cápsula. Oye, ya que tienes amigos yokais, ¿te interesaía la fusión, no? O sí, es lo de combinar yokais para hacer otros más fuertes. Exacto. Y no solo yokai, también funciona con dos objetos o un yokai con un objeto. ¿Quieres probar? Vamos a combinar yokais para crear algo nuevo. Tengo que admitir que es una fascinante. Vamos a probar con dos yokais. ¿A quién elegimos? Podemos empezar con Tentelento y Mochimacho. Bueno, combinación, tráemelos y pondremos comenzar la fusión. ¿Quieres ir a buscarlos? Sí, porque creo que a Mochimacho no lo tengo. Eso es lo que quería oír. Según mi fuente de Tentelento lo puedes ver detrás de un Super Hiper. Concretamente detrás del Super Hiper de Florida Blanca Norte. Ahí estará. Mochimacho lo verás en el sendero secreto detrás del templo Shoten. Vamos a buscarlos. Vale. Sendero secreto detrás del monte Shoten. No sé si este... ¿Habrá aquí algún sendero secreto? Bueno, estos son lápidas, para variar. Estamos un poquito... Mira, un objeto. Eh, no, no quiero cazar objetos. Quiero coger... O sea, bichos, quiero coger esto. Sporvels, eh. Mira, bien. Vamos. De momento aquí, aparentemente, no hay yokais. ¿Veis? Pues este no debe ser el templo de nos ha dicho. Debe ser el templo de suerte. Puede ser el del principio, donde encontramos a nuestro amiguete. Eh, aquí hay un yokai. Aquí hay un yokai. A ver, voy a sacar la pizzerita. No, que lo tengo aquí. A ver. Aquí tiene que haber un yokai. Yokai. Mira, aquí estás. Ah. Es Ningarra. Ningarra tampoco es... Bueno, pero bueno, no nos emprendamos a él y ganamos el especial. Mira, como nos viene bien. Bueno, vamos a encontrar un Ningarra. Y nos ataca, para variar. Bueno, pues, venga, así a modo entrenamiento. Al fin y al cabo, en el episodio anterior, quiero recordar que nos capturamos como cinco yokais diferentes. Pues nunca viene mal un episodio en plan de hacer algún lucha random, descubrir cosas, como estamos haciendo. Venga, animad. Si no me apetece luchar mucho hoy, vamos a coger y darle caña. Ahí está. Y con esto debería bastar para darles caña, amor, y devolverse a su tumba. Al fin y al cabo, son fantasmas. En fin, patitas furiosas. Y esto revienta que da gusto. Una putada que no me dejasen de hacer las patitas furiosas contra los enemigos de antes, de Jinpayan de antes, tío. O sea, hubiera tenido una mínima posibilidad, pero no. Bueno, animarse un sube a nivel 3 de Jinpayan nos viene genial, ¿no? Lo siguiente. Vale. Bueno, pues por lo menos experiencia que hemos ganado. Vale. Creo que las fechitas azules nos marca la misión. Así que... Eh, ¿tú qué haces aquí? Por aquí, por aquí. Mía, este es uno de los que nos daban... Secretos. A ver. Por aquí, por aquí. Que tú haces aparecer cofres, ¿no? Por aquí, por aquí. Vale, me llevas de vuelta al templo. ¿Dónde me llevas? Ahora es la pilla de atrás, ¿verdad? Por aquí, por aquí. Me pregunto qué encontrarás. Ah, yo creo que era la pilla de atrás, pero bueno. A ver. Cooperar hoy, número 7. Esto debe ser algún tipo de revista raro. Tiene toda la pinta. A ver. Medallion. Esta es la llave que conseguimos en el episodio anterior. Una mega mariposa. ¿Dónde está? Mira. Cooperar hoy, número 7. El número de julio de revista para los que viven para servir. Y esto, en teoría, imagino que es algo que se puede equipar a un yokai o algo así raro. No sé. Hay un montón de objetos en este juego que realmente aún no se sabe realmente para qué sirve todo. La verdad. Pero bueno, vamos a intentar acabar esta misión de encontrar los padres de la niña. Aquí tenemos, por ejemplo, otra misión, la cual no vamos a empezar aún. Porque al fin y al cabo, hay chorro cinta mil tareas en este juego. Que puedes hacer cuarenta mil millones de veces. Vale. Mira, aquí hay un yokai. Aquí me marcaba que había un yokai. Entiendo que se refería a este. Que aquí tiene que haber alguno. Vale. Vamos a sacar la lupa. No. La lupa era con el i. Que por aquí tiene que haber alguno influenciando. ¿Dónde estás, puñitero? ¿Dónde estás? Aquí. Tienes que andar por aquí. ¿Dónde estás, yokai? ¿O estará esto? Ah, vale. Que está en la farola. Joder. Aquí. Aquí es donde me marca que está el yokai. Vale, puedes sentir la aura de un yokai aquí cerca. ¿Dónde estás? De todas maneras, el tío este estaba espiritado, ¿no? A ti no sé si te tengo. A ti no sé si te tengo. Creo que me enfrenté a ti. Pero creo que no llegué a capturarte. Porque el objeto que te lancé no te gustaba. ¿Ondívoro? No, creo que a ti no te tengo. Vamos contra un dívoro, la verdad. Venga, vamos a luchar contra él. Y además son tres. Venga, ¿qué objetos podemos darles? ¿Qué objetos podemos darles? Pues no da igual. Arroz de hoja de col. Galleta gigante. Vamos a darle una galleta gigante. No. Ah, no, ponente. Me da igual a cuál se la demos. Gracias. Parece que le puede llegar a gusto. Venga, animaxum. Si hago bien el dibujo. Este es el que más puede fallar, la verdad. El de dibujar los signos. Porque a veces no lo pilla muy bien. Aparte que yo tampoco soy un Picasso pintando aquí. Venga, negatillería. Bueno, no está mal. No bad, no bad. Además, este tío... Este tío es potente, ¿eh? Este tío... Ojo, ojo, porque es potente. Vamos a purificar. A negatalia. Venga. Ahí está, purificado. Y además, mira, 19 experiencias que llevamos... Y Jim Vyan también me la purificó. Me la han espiritado, por Dios. Venga. Vale, uno menos y otro menos. Estos se notan que ya eran de un rango un poquito superior, ¿eh? Estos ya se notan que eran de un rango un poquito más superior. Porque me ha costado un pelín... Dale, mira, joder, me han dado 85 experiencias. Me han dado 5 euros de presupuesto, o sea... ¿No vamos a tener suerte? No, no vamos a tener suerte. A ver... Solo porque hayas hecho unos pocos deberes, no pienses que vas a salir. Mi madre está actuando de forma extraña. Tengo planes con mi amiga y voy a llegar tarde. Ayúdame. Venga, va, te echo una mano. Date pisa y haz algo que mi amiga me está esperando. ¿Qué ocurre que hablemos con la madre de esta niña? Bueno, pues venga, otra tarea. ¿Y tú qué quieres? No te metas donde no te llamas. Si no has acabado los deberes, olvídate de salir a jugar. Tú no has hecho los tuyos. Si no, no te quedas sin salir también. De aquí no sale nadie hasta que los deberes queden hechos. Esta mandona que hasta me hace gracia. Pero algo raro pasa aquí. Espera un segundo. Creo que percibo una débil presencia de un yokai. Seguramente está espiritando a la madre. Ocupémonos de él. Vale, pues simplemente ahora sí que sí. Tenemos que sacar la puñetera lupa y ver dónde está el yokai de las narices. Yokai. Yokai. Mira, aquí andabas. Hostia, pues no es precisamente pequeño, ¿eh? No es precisamente pequeño el ejemplar. Venga. ¿Has encontrado a bloqueo? ¿Y tú quién eres? A ver. Glob, me lo creo. ¿Me has encontrado? Hmm. ¿Qué quieres que acabe con el bloqueo? Por nada del mundo. Vamos, que me tengo que enfrentar a ti. Y a más son tres. Y a más son tres. Es como una especie de... Machampet globo con pinchos. O sea... Una cosa súper rara. Vamos a ver una galleta. Usar en oponente. ¿No podemos? A ver. Luchar. Objetivo. De Marco. Vale. Objeto. O sea, que no. O sea, es a modo boss. O sea, no puedo utilizarlo. Pues vaya. Bueno, por lo menos... No sé si lo conseguiré o no. Pero bueno, por lo menos vamos a ir dándole caña, la verdad. Esto sí. Me tiene espiritado. Ayayay. Y está haciendo el animación. En fin. ¡Explosión! Ayayay. ¡Hala! Y te purifico. Venga, gira, 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 gira. Vale. Uf. Estos son duros, ¿eh? Estos son duros. ¡No! Vamos, Ningarra, por Dios. Date prisa. Que nos matan a Negatalia. Uf. Es que está abajo mínimos, ¿eh? Negatalia está abajo mínimos, ¿eh? Corre, corre, corre. Por lo menos que muera uno. Al límite. Vale. ¡No! Se ha ido. No, no llega a cogerlo, no llega a cogerlo. Me cago al hecho. Volver. Vale, vamos a girar. Equipo. Vale. Gira, 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 gira. Y revienta. Esto ya se nota que necesitamos levear, ¿eh? Se nota que necesitamos levear porque nos está costando, ¿eh? Al límite. Venga, por Dios. Pero pelearos o algo. A ver, objetivo. A este. Cárgatelo, por Dios. Uf. Menos mal que ha fallado. Y no me digas, venga, gira, que te pones a baguear, tío. Vale. Por lo menos, venga. Solo queda uno. Venga, darle caña, por Dios. Uf. Es que pica que da, hostia. Pobre cotilleja, por Dios. Bien. Combate resuelto. Joder. El tío era duro, ¿eh? El tío era duro. Joder. Nos ha dado 98 de experiencia. Fíjate tú. Lo que hemos subido. 5,76. O sea, 79 euros. O sea, una burrada. Para lo que viene siendo habitual. Para nosotros. Seguro que ahora es mamá. No se interpone en el camino de su hija. Vayamos a hablar con la pequeña. ¿Eh? ¿Por qué estoy aquí cortando el paso? Qué raro. Me siento extraña. A ver. ¿Qué? ¿Que ahora mi madre me dejará ir? Genial. Creo que aún estoy a tiempo de quedar con mi amiga. Me pregunto qué mosca le habrá picada mamá. Bueno, da igual. Una misión completada. Creo que es nuestra primera misión completada, la verdad. Bien hecho. Gracias. Dicen bien hecho y todo. Y además nos dan... Hostia, 120 experiencias. Es que... Bien vayan, sube a nivel 14 de nivel. Escena extra. ¿Y esto de escena qué es? ¡Hala! Bien. O sea... Hacemos a un común especie de yokai cupido raro que dispara en vez de flecha dispara balas de amor o algo así. ¿Has tenido talismán, pelot? Hostia, pues va a ser bueno esto de hacer ambiciones, ¿eh? En plan, ¿tú quién eres? Me paso el día subiendo y bajando estas cuestas. ¡Ay, mi gemelos! Igual me voy a casa a mirarlos antes del espejo un rato. Eh... No entiendo, señora. En fin. Parece... Parece que tenemos que ir aquí a la derecha. Esta es la estación de tren y creo que no podemos cruzar, ¿verdad? No. No parece que podemos cruzar al otro lado. Por aquí sí. Por aquí sí. Porque parece ser que tenemos que ir por aquí arriba. Que por aquí andará la... La madre, ¿puede ser? Por ahí no, tienes un minuto. Igual me puedes ayudar con una investigación. Eh... Quizás luego. Ahora, tiene... Estoy buscando al padre. Estoy buscando al padre, pero no tengo ni puestilidad. ¿Dónde está el padre? Decían que estaba en el templo. Uf. Y en la panadería. Vale. Creo que la panadería y el templo estaban en el lado derecho. Así que, venga. Vamos. Si nuestra fatiga nos lo permite. Por Dios, que es que se cansa con solo mirarle. Vale. Si vamos ahí abajo, en el punto rojo, es donde está el modo historia. ¿Vale? Pero nos interesa acabar esta submisión, al menos. O intentar acabarla, al fin y al cabo. Vale. Creo... Creo que tenemos que ir aquí arriba. ¿Ya se ha cansado otra vez? Por Dios. Sé que se casa con mirarle. Vale. Y al templo, creo que íbamos por aquí arriba. Venga, corre, brody. Vale. Ahora por aquí. Ya te has cansado de nuevo, macho. Madre mía. Si es que vivimos con flato todo el día. Venga. Vamos corriendo. Y aquí arriba, en teoría, debería estar o la madre o el hermano mayor. Venga. Corre. Aquí arriba. Tampoco quiero que ir corriendo mucho, porque es que le cuesta recuperar errores esto. Mira, el hermano... El hermano... Debe ser tú. Debe ser tú el hermano o algo. Ay, no tengo ni idea de qué hacer para mi proyecto de verano. No. ¿Eres tú? Llevo años cuidando de los gatos que viven aquí, en el monte Arboleda. Pero parece que algo está causando problemas en el lugar donde come. Si no tienes mucho que hacer, ¿me podrías investigar lo que pasó? Los gatos han dejado de venir por aquí y estoy preocupado. Quizás luego. Pero si este era el monte, ¿no? O sea, este era el sitio. Monte Arboleda, el templo... No sé, no sé. Mira. Yo creo que al final voy a dejarlo. Porque me puedo coger y meterme en el menú lo mismo. Y en misiones... Supongo que aquí me darán las pistas, pero... Tengo... Chorre, también misiones activadas. A ver. Una chica muy visible. Hay una chica famosa que sigue... Bueno, esta no. Hora de fusión. La familia perdida. Vale, busca la familia perdida. Me decía esta que está... Vale, en el templo. Que ese lo hemos visto, ¿vale? En la floristería y en la panadería. Vale, me estaba confundiendo. El templo es donde habíamos estado y ahí no estaba la puerta del padre. Vale, 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 vale. ¿Y dónde está la floristería y la panadería? Creo que la panadería sí está en este lado de la ciudad. Pero la floristería no tengo ni puñita idea ahora mismo. No sé. Tiene pinta de que la floristería va a estar en el lado izquierdo de la ciudad. Pero me suena que aquí sí había panadería aquí abajo. Me suena que aquí había una panadería interesante. Venga, podemos salir por aquí. Vale. Y para salir del campo de fútbol tenemos que ir por aquí por la izquierda. Vale, no podemos saltar los setos. No podemos ser malotes. Venga. ¿Y la panadería estaba en la zona de aquí abajo? ¿Puede ser? No tengo ni idea. Vamos a comprobar. Pero es que todo... Hasta que no consigamos la puñetera a bici. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es de aquí? No. Esto no es. Esto me da mis misiones y además. Que tenemos misiones a puñetera punta pala. Pero no. Es que todas las cosas de comprar están aquí abajo del todo. O sea, más arriba no podían estar, ¿sabes? Necesitamos bici urgentemente, tío. Bici urgentemente. A ver, tú eres... No. Este era el banco. Este era el banco. Esto era... ¿Qué es esto? Ah, no. Cómo no hemos llegado. Cómo no hemos llegado. Esta es la feñada de correos. Pues va a ser cierto que la panadería estaba en el otro lado de la izquierda. Vamos. Básicamente me he tirado los últimos cinco minutos largos. Dando vueltas inútilmente. Bueno, creo que voy a hacer una cosa. Voy a cortar aquí. Al fin y al cabo ya vamos a hacer un montón de rato. Y en el próximo episodio intentamos acuballar a su trama. Intento localizar fuera de cámara donde está la panadería. Y donde está la floristería para ir a piñón. Y ya continuamos en el próximo episodio con el modo historia. A ver qué pasa en la ribera del río. Espero que os haya gustado el vídeo. Un me gusta. Se le ha gustado mucho suscribiros. Comentar esas cosas. Que es gratis y me salve. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.